No puedo ver si llego el cambio El lleno de conversas que nunca confió Perdóname, como le cerro nunca, hay varias veces ¿Qué es, Lesslie? Estás en busca de algo más No necesitas saber en cinco minutos que No puedo ver si no me puedes alear Y ahora quiero que sueñe con un niño al fin Desde que te has ido, no sé, gracias a los chistes Me ha cortado el pelo, me ha comprado otro tío Es cuando a veces encuentro alguna con otro tío Y me gusta usar de mis canciones tristes Aunque no serán los ojos mientras que me desvistes Me hace que desviste, vaya con mi despiste Es que olvidarte no será una parecida No sé, no sé, no sé, no sé Si me cumple la mundo, sé de qué no está bien Es que te contigo es como un miedo, pero Allá no vive en primero No llores os sentidos frente al mar Se recuerdo que me prediciendo sin hablar Aunque a mi desasino no se lo da Si bien no siento el diablo sin ser dúvida ¿Cuánto te va? ¿Cuál se lo cesará? ¿Cuánto te va? ¿Cuánto te va? Y ahora si nunca iba a irme a comer y me doce Desde que te has ido, no sé, gracias no existe Ya por favor me lo canto, no hago yo, viste Buscando a veces encuentro alguna como te entiende Me entiende esta cruza de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras me desviste No quiero más de más que no me quedan los tiempos Solo te veo que el amor es así de siempre No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!